¡Papieres, cultura y alma! ¡Como nunca no estancamos! ¡Papieres, cultura y alma! ¡Cranestadra mi corazón! ¡Cranestadra mi corazón! ¡Cranestadra mi corazón! ¡Cruedes, patanos! ¡Cranestadra! ¡Cranestadra mi corazón! ¡Eso es el reto! ¡Tú me saltando maravilla! ¡Un plato de voz a esta paz! ¡Viva la vida por lo menos la recuento! ¡De la vida por favor no me deja ni al final! ¡Tú me saltando maravilla! ¡Ya me saltan mi corazón! ¡Ya me saltan mi corazón! ¡Ya me saltan mi corazón! ¡Zú me saltando maravilla! ¡Viva la vida por lo menos la recuento! ¡Eso es el reto! ¡Eso es el reto! ¡Eso es el reto! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Fantan Budapest! ¡Now, especialmente para ti! ¡It is my friend! ¡Garacito Ganacito! ¡Are you ready, people? ¡Eh, señor! ¡Muy back Budapest! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Fantan Budapest! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Garacito!